La sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, imágenes en vivo y en directo desde Washington, José Miguel Insulza, ha hecho referencia al acuerdo ya establecido entre las dos partes, que supone un consenso entre ellas y que ahora espera por la ratificación del Congreso. Ha dejado a ver el Secretario General de la Organización de Estados Americanos que antes del 29 de noviembre, día de las elecciones, se tiene que conocer la respuesta del Congreso sobre este punto que ha sido el de mayor discusión, la restitución del presidente Zelaya. Sobre la normalización de las relaciones, ha señalado que se esperan resultados por parte del Congreso para designar la Comisión Electoral que fungiría como observador internacional para las próximas elecciones. Falta, ha señalado Insulza, designar además los llamados verificadores de cada una de las partes, por parte del presidente Manuel Zelaya, lo propio del presidente de facto Roberto Micheletti, para velar porque las condiciones establecidas se cumplan a cabalidad. En este momento interviene en esta sesión extraordinaria sobre la situación en Honduras el embajador de Estados Unidos ante esta organización. Ha leído también el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, los puntos contentivos de esta propuesta, la creación de un gobierno de reconciliación, rechazo a la democracia política, reconocimiento de las elecciones presidenciales, transferencia de autoridad por las Fuerzas Armadas del Ejecutivo al Tribunal Supremo Electoral, creación de una comisión de verificación para hacer cumplir los puntos del acuerdo. Se trata, en este caso decía, de dos personas por cada uno de los lados. Comisión además de la verdad que se formaría para investigar los sucesos producidos antes, durante y después del 28 de junio, fecha del golpe de Estado. Solicitar además a la comunidad internacional que derogue las canciones contra Honduras y que envíe observadores a las elecciones presidenciales. Sobre este punto, repetimos, el secretario general de la Organización de Estados Americanos ha dejado claro que la organización espera por el resultado, por la ratificación de este convenio ya establecido entre las partes para poder designar esta comisión electoral, que en el caso de la OEA, serviría como observadora internacional para las elecciones del 29 de noviembre. Además, he señalado en Insulza que, dentro de los puntos, el octavo de ellos es apoyar la propuesta que permite un voto en el Congreso Nacional, con una previa opinión de la Corte Suprema de Justicia para retrotraer todo el Poder Ejecutivo previo al 28 de junio, es decir, la restitución.